El día de hoy les voy a mostrar cómo combinando algunos ingredientes que podemos conseguir muy fácilmente, podemos realizar este desengrasante que nos va a ayudar a quitar el cochambre, la estufa, que nos va a servir también para limpiar nuestra barra de cocina y hasta nuestros pisos. Esto es muy fácil de hacer, es muy económico y sobre todo muy efectivo. Si quieren aprender a realizarlo, no se pierdan a continuación, el paso a paso. Los ingredientes, como ya les había mencionado, son muy fáciles de conseguir, necesitamos, detergente líquido para trastes, vamos a necesitar, sal de mesa, vinagre blanco, pasta dental, también de la de su preferencia, bicarbonato de sodio, jugo, el jugo de un limón, vamos a necesitar un recipiente que tenga un aplicador y un traste para hacer nuestra mezcla. Vamos a iniciar poniendo nuestro jabón líquido para trastes. En seguida vamos a poner 2 cucharadas de sal, este es sal de mesa, vamos a necesitar 2 cucharadas de bicarbonato, entonces agregamos las 2 cucharadas, vamos a mezclar un poco para que se vayan integrando ya los ingredientes. y vamos a poner ahora el jugo de limón. Aquí tengo la primera mitad, vamos a agregar todo el jugo de esa mitad y enseguida la segunda mitad, de la misma forma todo el jugo y ahí puede notar que va haciendo ya un poco de efervescencia, vamos a mezclar también, solamente un poco, así de esta forma y ahora lo que vamos a hacer es agregar el vinagre, este lo vamos a agregar poco a poco, esto porque empieza a subir la espuma, entonces vamos a mover también poco a poco. Agregamos otro poco de vinagre y como pueden ver va subiendo más la espuma, entonces continuamos moviendo, pero poco a poco para que no se vaya a derramar. Enseguida lo que vamos a hacer es colocarle la pasta dental y si ustedes ven que es mucho el cochambre pueden agregar 2 cucharadas, yo voy a agregar solamente una, entonces vamos a ponerla y mezclamos. Una vez que ya mezclamos vamos a esperar un poco para que baje la espuma y miren ya después de 8 o 10 minutos ya la espuma bajó y ahora ya vamos a poder agregarla a nuestro recipiente, aquí lo estoy haciendo con la ayuda de un embudo y bueno una vez que ya tenemos nuestra mezcla en el recipiente lo que vamos a hacer es agitarla y esto lo vamos a hacer cada vez que la utilicemos para que se mezclen bien los ingredientes. aquí voy a aprovechar esta que quedó en la barra y les voy a mostrar como también es muy bueno para limpiar tanto la superficie como las juntas queda bastante bien, blanquea muy bien y elimina la grasa. esto le da también muy buen brillo y un aroma muy fresco aquí tallo un poco más y al final lo único que hago es pasar un trapo húmedo lo primero que voy a hacer aquí es retirar los quemadores vamos a quitarlos todos para que podamos hacer mejor nuestra limpieza retiré las parrillas primero, ahora los quemadores primero lo que vamos a hacer es retirarle todo lo que pueda tener de basura y ahora aplicamos y vamos a ponerlo sobre todo en la parte donde tiene el cochambre ahora miren lo que voy a hacer aquí es ponerle también un poquito de agua hirviendo esto es opcional pero esto nos va a ayudar a remover un poco más fácil el cochambre entonces aquí voy a ir agregando y lo mismo vamos a enfocarnos un poquito más en la parte donde está el cochambre ahora voy a esperar así como está unos 5 a 10 minutos una vez pasado ese tiempo vamos a tallar si es necesario vamos a tallar de esta manera posiblemente si es muy poquito entonces nada más con el trapo húmedo pero si tenemos el cochambre ya un poquito más pegado si va a ser necesario tallar pero ustedes van a ir viendo que se va a ir removiendo la grasa y el cochambre miren aquí les muestro ya le tallé un poco y ya se está retirando el cochambre ya se puede ver ahí y además de que está retirando el cochambre le está quitando perfectamente bien la grasa entonces ahí ya no queda grasoso y se va viendo como va quedando limpio entonces voy a hacer lo mismo en toda la superficie voy a ir tallando hasta terminar de retirar todo el cochambre esto ustedes van a ir viendo que es muy fácil y lo pueden usar en hornos como ya les había mencionado en parrillas y ustedes van a ver que es muy efectivo aquí al final vamos a ir limpiando con un trapo húmedo para ir retirando todo el exceso de jabón y ustedes van a ir viendo si necesita un poco más podemos irle aplicando otro poco ustedes van a ir viendo donde necesita como yo por ejemplo en esta parte necesita un poco más le voy a agregar aquí ya no esperas con este mismo jabón le voy a tallar y voy a ir limpiando de esta manera listo hasta que quite por completo el cochambre bueno pues finalmente ya terminé de quitar bien el cochambre ya lo único que hago ahorita es enjuagar limpiar con un trapo húmedo para quitar todo el exceso de jabón y como pueden ver pues ya queda muy limpia la superficie queda con brillo y miren aquí les muestro se retiró ya se le quitó toda la grasa y el cochambre así es como aquí ya les estoy mostrando como queda limpia ustedes van a ver como les va a limpiar bien la estufa horno o parrillas y bueno miren aquí lo mismo hice le apliqué a los quemadores y les di una tallada también un poco ahí pueden ver ustedes también los quemadores ya quedan limpios en esta parte talle un poquito y quedaron completamente limpios bueno pues espero que este vídeo les sirva no olviden compartirlo los invito a que se suscriban a mi canal si es que aún no lo han hecho y al suscribirse no olviden presionar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo espero que lo realicen ya verán que buenos resultados les va a dar los espero en el próximo vídeo ya 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 ¡Gracias!